Hola que tal, soy Carlos David, el creador de Weapon Wars y pues estamos en Asgard Games y presentamos el juego de Weapon Wars Hola, soy Ricardo y estamos aquí en Juegos Asgard en la presentación de Weapon Wars en el mini torneo, como pueden ver, recuerden que tenemos ludoteca libre para cuando gusten venir pueden traer sus juegos o con los que están ahí en la tienda pues entonces ya esta es la mesa final del mini torneo de Asgard y pues estamos presentando a Raúl, a Zaygos, a Adrián y a Jorge ¿Eso significa casador? Sí, sí Entonces, realmente saben por quién El primer eliminado es Raúl ¡Así que, claro, no te creas! ¡No! ¡No, no! Pero cómo destruyes la mesa ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡瓶, ja, ja, ja! ¡Si ya acabaste! ¡No, no te wanna dame! ¡No, no te llames! ¡No te llames! ¡Ya, ya, no te llames! No, no te llames! ¡No, no te llames! Hicimos un mini torneo y estuvo bastante chido, ya tuvimos ganador y se unió bastante banda para jugar este juego y seguimos en Kickstarter, esperamos que puedan unirse más. Gracias por traer el video, y por ayudarnos a realizar el tránsito de Reynoceronte. A Reynoceronte, si me gustan eso, denle like. También denle like a Logos Games, síganos en Instagram y en Logos Games. Hola amigos de Reynoceronte, soy Oliver de la Parra, quizá me ubiquen de jugador casual. Me gustaría platicar un poquito sobre Weapon Wars, más que hablar del juego porque creo que ya todos lo hemos jugado y ya sabemos un poquito de qué se trata. Y sabemos lo que significa, o sea que ya está fondeado y eso, me gustaría hablar un poco más de lo que significa a nivel comunidad. Creo que el verdadero logro de Carlos David en el mundo de los juegos no fue fondear un juego, sino fue unificar a la comunidad y darnos cuenta que todos juntos podemos hacer realidad un proyecto mexicano. Y que es mexicano no únicamente porque Carlos sea mexicano o porque los que estamos apoyando somos mexicanos, sino que es mexicano porque el arte es mexicano, la producción completamente está en México. Entonces, creo que el verdadero valor o algo que lo hace realmente relevante a nivel Juegos de Mesa México es cómo la comunidad jugó un papel importante para convertir una idea y un sueño en algo que es real y es tangible el día de hoy. Y que nos pone además como jugadores de mesa mexicanos un paso adelante en el camino que necesitamos para desarrollar un perfil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!